Y me desprecias por pobre Yo sé que no me quieres, yo sé que me desprecias Pero yo por ti me muero Me doy cuenta de todo, yo sé que me desprecias Porque no tengo dinero Qué triste ser tan pobre en esta vida No confiaré en ninguna mujer Todas te dicen te quiero vida mía Y a tus espaldas traicionándote están Pero no importa, yo sé que algún día A esas mujeres Dios castigará Pero no importa, yo sé que algún día A esas mujeres Dios castigará Te castigará Yo sé que no me quieres, yo sé que me desprecias Pero yo por ti me muero Me doy cuenta de todo, yo sé que me desprecias Porque no tengo dinero Qué triste ser tan pobre en esta vida No confiaré en ninguna mujer Todos te dicen te quiero vida mía Y a tus espaldas traicionándote están Pero no importa, yo sé que algún día A esas mujeres Dios castigará Pero no importa, yo sé que algún día Pero no importa, yo sé que algún día A esas mujeres Dios castigará Te castigará Te castigará, te castigará Si tú me desprecias Dios te castigará Te castigará Te castigará Te castigará Si tú me desprecias Dios te castigará 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 Te castigará